Hola amigos como van estamos en noche capitalina llena de frío estamos por acá por el sector de las 53 sabrán de qué les estoy hablando y en qué sector me encuentro pues sí señores hoy nos vamos con reemplazo nos vamos con el reemplazo a un mariachi serenata amigo mucho gusto y beltrán don henry bueno buenas noches la idea cuál es hacer un reemplazo hoy que usted me trabajito saber cómo es el trabajo de mariachi que en la playa en bogotá y pues hermano a ver cuánto nos cuadramos de una cambiarme perfecto señores nos vamos a enviar nos vamos con la inducción que es lo primero inducción de ok hay que empezar a hablar mexicano señores me voy a cambiar y ya nos vemos para la inducción órale mis cuates ahora sí llegamos a lo que vinimos no se les olvide no se rajen estamos en real reality así que me hacen el favor se van inscribiendo suscribiendo ahí abajo le dan like y vamos a lo que vinimos a hacer el reemplazo de mariachi esta noche que hay que hacer don henry cuál es lo primero investigar a quién vamos a investigar a ellas ok listo señoritas buenas noches caballero buenas noches me dejan investigar las cómo te llamas esa es la investigación porque hay que investigar acá investigar se acabó de aprender algo mariachi que estos pantalones no me dejan correr mano vamos a presentar a la agrupación los mensajeros de guadalajara en la trompeta en la trompeta don jaime jason duro ese trabajo es que soplar toda la noche es berraco no y nos vamos con viruela y como como el payaso no la vihuela 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 vi esto para los que no sabemos y los que no saben un instrumento mexicano un instrumento mexicano no es una guitarra ni guitarrón y nada de eso en la voz principal otto no es mentira ahora casi no sabemos quien te ha dicho todo mentira y desparte de quién tú eres la viguela v ¡Eddie Beltrán! ¡HB! ¿Qué malgastes el tiempo sin mi cariño? ¡Si te amaría! ¡Échale! ¡Sí, hermano! ¡Pero no, fresco! ¡Fresco que ya no sale algo! ¡Ey, ey! ¡Mariachi, baratísimo! ¡Claro que sí, Mariachi! ¿Cuánto, cuánto vale? ¡Un Uber! ¿Un Uber? ¡Sí, pero no lo he hecho! ¡Uh, hermano! Aquí tenemos el servicio de mariachi ¡No, a la novia! ¡A la mamá! ¡A la abuelita! ¡Eso es investigar, señores! El señor investigué Que él necesitaba un Uber No, mariachi ¡Serenata, serenata! ¡Muchachos, señor! ¡Listo, listo! ¡Ya, ya es un hecho! ¡Jefe, ya no me... ¡Yo lo bendiga! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Listo, señores! Conseguimos nuestra primera serenata Así que, a cantar, don Henry ¿Cuáles me toca cantar? ¿Cuáles me toca cantar? ¿Filmar? ¿Cómo así, don Henry? Venga Habíamos dicho que... Que cantante ¿Sí, seguro? Porque el hombre me dijo que no No, 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 tranquilo Si tienen problemas Llamen a los magníficos Pero si tienen problemas en la casa Llamen a... Mensajeros de Guadalajara Señores, nos fuimos de Serenata ¡Vamos, muchachos! Ahora es que recibimos ¡A ver qué recibimos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi amor, porque me va a casar! ¡Ah, esa vaina! ¡Un aplauso! Bueno, ¿cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más quieres? Una bien bonita de amor La homenajeada, una canción Adiós, amor Bueno, muchachos ¡Gracias! Muchísimas gracias Mensajeros de Guadalajara ¿Qué más? Matrimonios Reconcilios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!